Yo tengo una duda, yo tengo una duda, ¿quién le bautizó el chiquito a quién? ¿Por qué son compadres? Ahí va, compadres. Eso queda entre nosotros. No es así, compadres. ¿Qué le dijo? Somos compadres porque bautizó a mi hija más chiquita. A la Sofía. A la Sofixi. A la Sofixi. Estos son los compadres más falsos que he conocido en toda mi vida. El uno es muy mustio y el otro es muy falsos. Somos los más honestos. Tengo 13 años que he conocido. Usted ya sabe que palas que se. Palabras sobran, compadre. Oye, Jesús, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Yo con el primer sueldo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 2 de Cascarita Rivals. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. El Chapito Sánchez y el Conejito Brizuela. Conejito, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Miguel. Gracias por invitarme aquí a Cascarita Rivals. Vamos a divertirnos un rato. Chapito. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos. Ya sabes que no sé jugar, nomás. Quiere que nos enchilemos. Muchas gracias. El día de hoy nos voy a echar un partidito del FIFA con unas reglas especiales que ahorita les voy a contar. Gol en contra es castigo. Penalty. Falta o tarjeta. Retroceso. Fallar un penal. Hacer cambios. 3-0 Zapatero. Poste. Si respiras. Si no mueves. Enchílate huevo. Se llama enchílate huevo. Todo es castigo aquí, muchachos. O toques, toques, toques. Van a jugar ustedes dos contra este muñeco y vamos a ver quién sale más ganó. Vamos, vamos. ¿Les parece? Vamos. Rífense. Ánimo. Es momento de elegir a su equipo. Aquí van a elegir para no... Yo voy a agarrar a Messi. No, yo voy a jugar con una liga mexicana. No existe la liga mexicana, alguien. O un pinche olimpiacoso. A ver, deja ver si trae más el mío o el tú, mi, Miguel. 8-6 o 7-9. De delantera, 3-10. Sí, le damos, compadre. Sí, le damos, güey. Te metieras para afuera. Si le dieras a parar al poste, no va a dar. No, no pasa para ti. La verdad, sí, no le puedes parar al poste. Esa formación, compadre. Que toque para atrás, compadre. Que toque para atrás. Mira. ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! Se estaba dejando en el otro. No, espérate. Te voy a decir algo. Sí. Aparte, modificó. Modificó todo, güey. A ver, échale. ¿Qué prefieres? Si son palomitas, espérate. Si son palomitas, son cinco. Sopeaditas con la salsa. A ver, échale. ¿En dónde las ponemos? ¿Y si son mohiles? Sí, sí son mohiles aquí. A ver. Tú échale eso. Para que... Tú, 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 usted eres el de los castigos. Es un mohito. Hijo de tu madre. ¿Puedo elegir salsa, no? No, tiene que ser primero esta y luego nos vamos a la segunda y así. Ok. Hijo de eso, madre. No, ya, ya. ¿Pero esas cinco son mis compadres, no más? Sí, son compartidos. ¿O compartimos? Cinco para acá, uno. ¿Cómo van a compartir, güey? Ay, morro. ¿Vamos a cómetela toda, compadre? Ahí voy. Uno, dos, tres. Imagínate que se la acerque así a la boca y te diga una... Así separadita para que no se amarre el tanto. Mira esa, güey. Ay, perdón. No pica esta. No, tú, no, tú. Esta es suave. Esta es mi compadre, ¿verdad? Cone, ¿cuándo derrotaste? Por favor, cuéntanos. El 26 de julio del 2019. Toluca contra Chivas. ¿Jugabas en Toluca? Ganamos 4-3. Ah, cuando estábamos en Toluca le ganábamos el rebaño, ¿verdad? Sí, sí. Ahí estaba Jesús. Ahí está, mi compadre. ¿Tú, Jesús? Yo, el 7 de agosto del 2010. ¿Contra quién? San Luis. ¿En los tres? ¿De titular? ¿Era cuando tenías la cabeza pelona, no? Pelona, sí, sí. Estabas bien cabezado, güey. Sí, es cierto. Bien bonito, bien bonito. ¿Y tú, Miguel? Tú. Yo, bien, gracias. Yo, el 24 de abril del 2010. Contra Cruz Azul. Sí, me acuerdo. ¿En el Azul? No, al Forrest debutó después. Un año después. Ahí mismo. ¿Quién debutó contigo? O sea, ¿quién? No, nomás tú, ¿a? Eh... El Iborio. Me acuerdo que estábamos en la cancha 2. Y te habló, ¿te acuerdas? Venga. Sí. Y todos. El pocho va a jugar. Parada la nalguita. No tiene nada. Me gorda macizo. Andaba insoportable. Ay, güey. El partido va empezando. Llevamos 1-0. Neta, meta. Espérate, te voy a decir. A ver. Si nos metes 3 antes de medio tiempo, es castigo pa' ti, güey. Sí. Así que mejor boludea un ratito. Sí, exacto. Sí, no jodas. Ah, la falló. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Castigo! ¡Falló! 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 Castigo, la falló. No fue gol, padre. Pegó por fuera. ¿Qué fue? ¿Cómo que? Pegó por fuera. ¡Sí fue gol, ¿no? No, está loco. ¿No fue gol? Pues si vamos a sacar de venta, ¿cómo va a hacer gol? ¿Podemos ver la repetición o no? No, no, no. Sí, a ver, a ver, a ver. Mira, pero allá dice que tenías que pasar por aquel cuadrado. ¡Castigo doble! ¡Castigo doble! ¿Ves? No entró. ¿Entró o no? Mira. ¿Cómo que no entró? Tienes que pasar por el de arriba. Tiene truco en el juego. Por el cuadrito que estaba allá. Tienes que por el cuadrito, sí. ¡Castigo! ¡Castigo, castigo, castigo! Para hacerlo más difícil. ¿Y quién le puso esa regla? Tú. ¡Falló! A ver, conmigo no vamos a empezar de atrás para adelante. Ni yo me la sabía, yo se me puse las reglas, imagínate. ¡Falló! ¿Cuál va a ser mi castigo? Doble. ¿Cuál va a ser mi castigo? ¿Usted se licen? No, vámonos, igual. Igual, igual, igual. ¿Sigue esta? ¿La Valentina? Sí. Yo desde esa ya me empiezo a enchilar. ¿De cuál? Desde la Valentina. Nah, se pasaron, la neta. Compadre, recuerda que tenemos que pasar por cuadrito nomás, ¿no? Es doble, Miguel, ahí son tres. Y dos, cinco. Eh, no las toque. Cinco. Ah, ya me ha echado, Miguel. O sea, ¿así le echaste? No, yo échale. ¿Qué es estos míos? No trae nada, no trae nada. Dos. Tres. ¿Y así va a ser en cada jugada o qué? ¿Pasar por un filtro? Hay un cuadrito y hay que pasar por ahí. Por encima. ¡Ah! Si vas a meter gol, regresa, compadre. No, pero no hay que llegar, tío. Primero hay que llegar a la gana. Primero hay que ver dónde está el cuadrito, ya. Después planquita vamos a pasar. ¿No quieren otro? ¿No quieren doble? Y los toques. Ah, y los toques, tú. Los toques van a ser para ti. Sí. Venga. ¿Quién los controla? No, 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 no. De uno en uno. De uno en uno. De uno en uno. No, no, dale. Dale, 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 ¡Seis! ¡Dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡Ocho llegó! ¡Ay, no sentí las manos! ¡No, no, no! ¡Ay, yo no quiero que se toquen los toques! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, se pasa! ¡Reanuda, reanuda! ¡Oltro pozo, Miguel! ¡Ah, mira! ¡Datrás! Ahí hay un cuadrito, tienen que pasar por ahí. Así es. Ahí. Ahí tembló, agárralo, Jesús. Ahí ya, ¿no? Tienen que estar tres segundos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Es que el que esté en el cuadro es un gol. Entonces, es como, si fuera como un torito, y tienen que estar en el cuadro. ¿Tienes que estar en el cuadro? ¿Tienes que estar en el cuadro? Espérate, ya sé, compadre, pero luego si no es para atrás, ¿qué? Espérate. ¡Regresasela! El gol es en el cuadrito, ¿eh? Tienen que estar ahí. Tres segundos. Yo te quito aquí a Pocho. Ahí está. Ya va uno, cero. Ya va uno, cero. Ah, castigo, ¿no? ¿Eso qué? Son goles, mijo. Pues este vale gol, dijeron. No le digas. Ah, tocó para atrás. Es trampa. ¿Tocaste para atrás? No, más dinosa no so. Pero es que tengo que llegar a este. No, 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 no. Y tienes tiempo ya para meter gol. Ahí, listo. Tienes que dar 20 toques antes de meternos gol, mire. ¡Puuu! ¡Vamos! ¿Ahora sí con todo? Ahora sí con todo. No, no, no. ¿Qué dice arriba? Uno, cero, papi. Uno, vas, compadre. ¿Qué? ¿Qué? No, no, que toques. La primera. En la que sigue. Pero yo voy a ver. En la que sigue ya te he de comer. Cinco. Desde aquí te brinco. No, espérate. No seas manchado. No seas manchado. ¡Que suave, mijo! ¿Tú crees que yo voy a querer que te pase el guetín? No, hombre. Es suave, mire. Espacito. A ver, tranquilo, mire. Yo te voy a decir. Uno. No se siente. ¿Estás de acuerdo? No se siente. Échale. Apenas de aquí, mire. ¡Ah! Ya. Sí se siente, sí se siente. No lo dejes, vele subiendo, mijo. Vele subiendo. ¡Ah! ¡Ah, chavo! No, güey. Sí, sí lo siento, güey. Pero uno más. A ver. Cuatro. ¡Ah! Ya, 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 ya. No, ya, güey. Ahí está, güey. Ya, güey. Échale tú solo. No, tú solo, tú solo. Nah, pues ya. Demuéstrale a la gente cuánto aguantas, güey. No, yo a ese, yo no. A ver, espérate, de a poco. De uno en uno. No, 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 no. Ahí está. Uno. Tranqui. Eva, mira, ahí va subiendo. Cuatro. ¿Cuánto va? Cuatro. Cuatro. Es el que estaba bonito de un cinco y la mano. Sí, no, cuatro. Tú no llegaste. Llegué al cinco, llegué al cinco. No, no. Mira, apenas, apenas. Mira, mi mano. ¿Ya viste? ¡Ah! ¡Eres un hermano, amigo! ¡Siete! ¡Siete! No, eres una bestia, güey. ¡Se vio a la maldita, güey! Se te engarrotaron. Se te engarrotaron. Momento glorioso y momento triste de tu carrera. Momento glorioso. Bueno, pues cuando ganamos con el rebaño, cuando fui campeón con Toluca. Triste, pues cuando me lesioné. Te lesionaron, más bien. Bueno, me lesionaron y me perdí el campeonato. Y ya. Y tal vez un gol. ¿Jesús? Yo, momentos gloriosos, cuando voté y el campeonato del 2017. Pues momentos tristes, las lesiones que he tenido. También, güey. ¿Pero en tu vida personal? Momentos tristes, pues el fallecimiento de mi jefa. ¿De tu jefa? Sí, es el peor de todos. Pero bueno. Parte del show. Parte del show. Todos vamos para allá. Un día nos encontraremos. Allá nos veremos. Ánimo, ánimo, ánimo. Foul, profe. Dale, dale, dale. Dos. ¡Aaah! ¿Qué pasó? No, no te les pide nada. Es una ponche. Eso es tanino de esa raíz. Quítensela. No, pues ese es el pedo. Es lo que queremos. ¡No! ¡No! Trampa, profe. Le piqué a todos ahí. Sí, yo también. Sacamos al portero y todo. Les toca, les toca. Es de las habaneras esas. Es que como nada, nomás tiene un chile. A ver, échame a la mano. Un... Un pobole. Mira nomás, qué rico. Suave, mijo, para que no te pique. Puro pedo. Puro pedo. Cone, ¿cuál es tu gol más memorable? Mi gol más memorable Pues de lo que más me acuerdo es cuando le metí el doblete al América en el Azteca Me acuerdo de uno con Chivas que Michael Pérez me pone un baloncito por arriba y yo brinco Y con la pierna en el aire nada más contra Jaguares, Aliborio Jesús, ¿te metiste alguno al tú, amigo? De los múltiples que tengo Cada que van a ser... Cada que van a ser uno de sus hijos ¿Te faltó otro amigo? El primero es el de Chamblez y que le hice así Y se metió Contra león o el golazo Sí, esos son los que me acuerdo Cruzadito ¿Qué le dijiste? No, fue a blanco Pero le dije a Cuarta Aunque hubieras estado tú, amigo, también entra ese No, 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 no me metes mi madre, loco Sí, es cierto, ese fue un golazo ¿Al tío? Yo le metí a Cruz Azul uno así de... De tiro libre De tiro libre Que le aventándole el guato Estamos con Tomás Estamos con Tomás En paz distancia No me quería, pero... Geni figura Bueno, vamos por el empate, eh ¿Qué haces, compadre? ¡Vamos! ¿Qué hace ese? Y si vale, eh Si vale Pues si vale, claro No, es falta, ¿cómo va a valer eso? Y es doble Dijeron que 3-0 era el castigo para quién? ¡Ah! Para Miguel Primero para ustedes Doble Y luego ya para mí A ver, vamos a llegar al... Vamos a llegar al 5, Miguel ¿Al 5 qué? ¿Tú? Claro, papi Pues ya castigo que no Sí, mijo No, 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 pues de una no Porque me va a doblar la mano, hijo No, no te va a hablar Tienes que llegar al mínimo al 6 En el 6 ya es un poquito, pero ahí está Ahí está Ah, yo es que soy un... ¡Ah! Échale ¿Cuánto va ahí? El 2 apenas No, no, joder No, güey No, tú 3 apenas 4 ¡Ah! 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 Yo creo que vamos a 6 Al 6 Al 6 Al 6, 1 manga ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! No, mami Nunca había sentido esa madre ¡A la madre! ¡Las mojaste, güey! Le tengo miedo a esa madre ¿Qué? ¿Otra vez? Es castigo No es premio, mijo Ya Quiero que llegues al 9 No, estás loco Dale, compadre 8 8, 8, 8, 8 7, 7, papi 7, compadre ¡Ya! 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 No se doble, cabrón No se doble No se doble, mijo No se doble Aguántala ¿Vas tú, Miguel? Ah, sí, cierto Pero... ¿Salsita no? Lo que ustedes elijan Dale ¿Usted no? ¿Le toca a esta, no? No, ya me toca esta Es que tiene que ir avanzando una por una Uy... ¿Tan buenas, eh? ¿Quieres con salsa, Wichol? Se ven rico Se le salsa, Wichol Gracias, ya La manera La manera La manera Ahí, dice Vámonos Para el siguiente Ya no está mucho helado Vámonos Apenas ¡Mmm! Los toques Ah, es doble, Miguel ¡Ah, caray! Pero el libro tiene una así Un rapidín Un rapidín Un rapidín Ah, si va a ir así, papi ¿Al seis? Sí ¿Al seis, Miguel, o qué? Al seis Al seis ya te dobla Es que me... Yo no sé... Yo no sé enfermo al dos Entonces me... ¿Te gusta a ti esa madre de las maldades? Echale, una al seis Una, dos, tres ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, papi! ¡Ah! ¡Dale, papi! ¡Ah! ¿Qué pasó? Se descompuso, amigo ¿Ya no? ¿Ya no dio? ¡Ya no dio! ¡Ah! ¡Ah! Güey, pero... Le di ni para atrás, güey No, te pegó un pinchito Que sonda En el ocho En el ocho es donde... Ya lo descompuse No, en el ocho ya está... Lo descomponeó, dijo mi compadre ¡Ay, compadre! Hola bien, hijo Yo tengo una duda Yo tengo una duda ¿Quién le bautizó al chiquito a quién? ¿Por qué es un compadre? ¿Cómo está el pedo? Y... Nadie... Eso queda entre nosotros Eso queda entre nosotros No es así, compadre ¿Qué le dijo a ti? No, compadre porque... Hablando bien Bautizó a mi hija más chiquita A la Sofía A la Sofía A la Sofixi A la Sofixi Estos son los compadres más falsos que he conocido No, joder En toda mi vida Hay otros Uno es muy mustio y el otro es muy falso Somos los más honestos No, joder Tengo... Tres años de conocerte Un padre, usted ya sabe que palas que sean Palas que sean Palabras sobran, compadre A ver... Oye, Jesús ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Yo con el primer sueldo Me quedé una parte y otra se la había a mi mamá Sí ¿Cuánto fue tu primer sueldo? O sea... El buen sueldo El primer buen sueldo Que para mí era... Más o menos... ¿Cuánto fue? O sea, tu primer esfuerzo ¿qué? 50 pesos No, el primero... 50, 50 bien El primero que tuvieron ¿qué? Fue en básica En básica, sí, pero... Pues era nomás para los chicos No alcanzaba por otro mundo Y teníamos la de Cibálenon en el... ¡Ah, Paco! ¿Cómo se nos acaba así? Nos acaba de... La despesa y todo No, amigo ¿Cómo se llaman los canciones eso? Los frutos Un paquete de tres, viejo Un paquete de tres, rayadito, verde, de todo, de todo ¿Tú, Cone? ¿Qué hiciste? A mí sí me daban poquito eso en Toluca No, pero tu primer buen sueldo O sea, que ya ganaste, ¿verdad? Sí, que ya ganaste algo Bueno, en Toluca en primera ¿Que te caigó algún premiacito o algo? Pues... No, no... No, sí, es que... No dio nada, sí No, sí, sí, sí Lo mandó a las Islas Caimán Ahí con el Pedro y con el Castro Fue igual como de 30 o 40 por ahí el primer buen sueldo ¿Qué hiciste, pues? Se lo di a mis jefes Se lo hiciste todo O sea, mi jefe me dijo Con tu primer buen sueldo lo mandas y te compramos un terrenito en las dos Obviamente no lo compré con eso Pero le di para que lo tuviera ahí El anticipo, el anticipo, el anticipo Sí Pero el primer sueldo, el de la tercera Ya ves que según te decían Ese se lo tienes que dar a tu jefa 800 pesos Ahí le va jefa Pues es mi sueldo Ahí le va Sí, mira, es bien largo, Miguel Ya te estoy conociendo, güey ¿Tú qué hiciste? ¿Y yo? Este... Y agarré Este es mi programa, eh Y estoy bueno Las preguntas son por ustedes, ¿no? No, igual Lo que hice yo Pues siempre era Darle una lana a mis jefes y las demás para mí Hablar Es que yo siento que Eso es de regla, ¿no? Siempre piensas en eso Sí, en la familia Sí, siempre, todo el tiempo Digo, no, a lo mejor no le daba la mitad Pero sí siempre Parte de mi sueldo era para con ellos Sí Ánimo Ay, Mesías, mijo Míralo ¿Qué haces? Ahí te la pasé, mijo Ey, no es como en la vida real Ey, no des pases de partido, hijo Ah, no, madre Híjole su madre De partido no, eh Porque si llegan tres y te meten mal, te empatan, eh Pues ojalá, ¿o qué? Puede ser una vez ¡Ah, no es cierto! Ay, compadre No te entendí la pared, compadre Se acabó Primer tiempo Ahí va, ahí va, eh Ahí vamos mejorando ¿Tu primer gol contra quién fue, Chapito? Querétaro Querétaro De visitante, ¿verdad? Cerraste los ojos y dije, pim, vamos, lo que salga Centro del venado Y luego salió el chiquito bozo, ¿te acuerdas de ese portero? No, 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 no La rozó así y ya se cuenta que yo me agaché y cerré los ojos y pum Fue el chavo, en la neta Ah, yo lo estaba confundiendo con uno que agarraste así cruzado No, 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 ese fue de los tantos te digo No, ni de mierda de tantos que tengo, ese fue otro ¿En Toluca? En Toluca Primero en la conca y en liga contra Monterrey una semifinal Fue mi primero Allá en el T No, aquí en la bombonera Ya nos iban ganando como 4-1, 4-2 Ah, fue el de la honra Fue el de la honra Bueno, pero ¿qué fue de semifinal? Fue de semifinal Y sí Faltó el de Miguel ¿Qué? Tu gol Mi primer gol fue contra Tigres en el Volcán Le pegué La desvió un canijo y entró a la esquina ya, fin Saca la vela, 1-1 quedamos en ese partido Andaba pelón, mier Andaba pelón, mier Andaba pelón, mier Como ahorita No, 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 ahorita Ahí te espero que... Ahí te espero que pelón Se me está cayendo el pelo Es por otra cosa Es por otra cosa Es por lo que me raparon O sea A este vato Fuera de lugar esa, clarísima ¿Cuál? ¿Cuál, mijo? Ah, ve nomás ¡Vamos! Ahí fuera de ese lugar Ve Ahora me tienes que dar un beso de piquito Eso es trampa ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? La siguiente salsa, papi Esta Y esa ya está picosa, ¿no? Sí Échalele unas palomitas Unas palomitas ¿Seguro? Échame aquí Y este va a estar bueno A ver A ver A ver Dame una gotita Pues sí, mijo, pero... Ahí está Hijo de su madre Es de chiltepín, ¿no? Sí, sí, sí No sé tú Pero yo... Chiltepín Hijo de toda su madre Siéntela Gózala Disfrútala Dale Está bueno Está leve, ¿no? Yiii Te manchaste, vato Ay, ¿cómo crees? Échale, papi Tú puedes con ese... Me picó más esto Legal Eres de... Eres de... Caborca, papi En Caborca... De la heroica Caborca En Caborca le gusta mucho el chile a los hombres Ay, no más Oh, qué la chingada Ay, sí ¿Quién era tu ídolo Antes de... Que fueras futbolista profesional? Ramón Ramírez Ramón Ramírez Ramón Ramírez ¿Por qué te gustaba mucho? Porque era... ¿Tú eras delantero del morrito? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú eras delantero? ¿Tú eras nueve? Era un gol Era nueve Cuéntale a la gente que eras nueve sin gol Sin gol No hacías ni un gol en segunda, güey Pero cómo jalabas la marca, compadre Todo Hacía goleador Estaba contigo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el... ¿Quién? El carnal El carnal Este... Ah, caray ¿Qué jugaba? ¿De diez? Jugaba de nueve ¿Nivel de nueve? Jugaban los dos ¿Abel? No, a Abel no Abel no Abel es el negro, ¿no? Ángel 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 López Me gustaba Ramírez Me gustaba Ramírez porque era muy versátil el vato de... Jugaba por... Por fuera Jugaba de diez De lateral Carrilero La selección de carrilero Y... Que era habilidoso Rápido Gol Gol Soy muy técnico y muy rápido Entonces... Me acuerdo del mundial del 98, pues... Y... De ahí De ahí no sé ¿Qué onda de mayo tienes? ¿Papi? ¿Qué nervioso Ramón? ¿Tú, Isaac? Hay que ver fútbol Yo, como empecé en Toluca, pues a Ciña Ah, es que Ciña no es otra idea Y ya que me tocó... Jugar con él Jugar con él, pues... Y de Lucas Lobos Entre Ciña y Lucas Lobos Ciña, ¿no? Pues sí Me tocó Lucas Lobos Pero ya cuando estaba... Sí, ya no estaba en su... Con su rodilla Ya como Jesús ¿Qué pasó? ¿Eh? Ya no le daba la rodilla Bueno, tú, tú, no sé No, ya no le tiré al aire a ver cómo pasa No, 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 no No, 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 no Y de... Y de... Me gustaba mucho Y ni esta Es correcto A mí Salsido Salsido era una pistola ¿Sasasa? ¿Ar... ¿Arnoldo? Carlos Arnoldo Un saludo a Carlos Arnoldo Mijo Te mandamos un saludo Estos vatos son bien manchados Yo soy el único que te respeta La neta Y yo... No puede ser 5-0 Qué vergüenza Déjame meto cuadrito, mijo Si nos dan 5 lo empatamos A ver Dos Dos ¿Cómo no? ¿Por qué? Si vale ¿Cómo no? Si vale Si ya debemos entrar con estas dos Yo me metí allá ¿Cómo no? Trae porra No manches 5-5 Se vino porque está llena 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 Guachas Nada te pasaste llena Toda dale Lech... Lechi Vamos por otro Vamos por otro Es doble Faltan los toques No toques Ni lo estés enchilado Si ya me enchilé de verte Va, compadre No te vas a manchar No te vas a manchar Tú no eres manchado Tú no eres manchadillo No Dale al 6 directo Seguro Ey Ay hijo Ay hijo de su madre Ahí están 6 Dale una más Dale otra más Ah se... Es que en el 8 En el 8 En el 8 ¿A qué? ¿A qué? Es que se apagó Por la B Y no le morrí Estaba en el 8 No, es que se apagan Y dije lo voy a soltar Y da atrás el putazo Sí Pero no importa Vamos por otro compadre Vamos por otro Veamos que sí se puede Vamos ¿Qué hubiera sido Si no fueras futbolista? Va a decir como en la doctrina Como pero Padre Padre Y me dice la catequista Qué bien hijo Pero de familia Le dije No, no sé La neta nunca Nunca me imaginé Ser otra cosa Siempre de morrito Futbolista Futbolista Y tan, tan Pues no te imaginaste Nada Que arquitecto Y esas cosas no Pero que dijera Si no lo hubiera esperado Porque hijo de su madre Tú Isaac Yo chefcito ¿Chef? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque mi jefe hace banquetes Y desde morro le ayudaba a servir Yo no tengo una queja Sí Cuéntala Esa Es verdad Es verdad Paraguayos Les hacías postre Y al día siguiente Les llevaba y les decía No, yo les preparé un postrecito Tenga Paisito Llegaste a Chivas Y no te llevé Una Y lo compraste Nos trajiste una vez que lo compraste Yo lo hice No, sí lo hice No Pero ya después decía No, pues ya les llevé marquesitas ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Aprovechamos el comercial Visiten marquesitas Las originales Por favor ¿Por qué esa preferencia a los extranjeros? ¿Por qué a los extranjeros sí le ibas y todo? No, sí le ibas y todo Y a los mexicanos No Porque allá todavía no existían las marquesitas Somos colegas Y llegué a Guadalajara Tenemos que Nos metimos al negocio marquesitas Y dije Ya les voy a llevar ese postre a mis compañeros Te llevé gratis, mi hijo Las marquesitas ¿Qué son las marquesitas? Es un postre del sur ¿Que te pica crujientes? No, no, no Como una crepa pero crujiente Que se enrolla y ya Tú le pones nutelita El queso bola es el tradicional Eso no lo vamos a sacar Porque no pagaste No, cómo no Lo tienes que sacar Estamos en Avenida Guadalupe Los lunes en Sanico En los estadios Eventos privados En los astros En los charros Eventos privados La nieve está deliciosa Ahí la fabricamos Uhhh La de vainilla La de vainilla está muy buena Estuvimos en la boda de Miguel Ponce Ahí le tuve que atender yo Entonces el día más feliz de tu vida amigo El día más feliz de cuando nazca mi hijo El segundo El segundo Perdóname mi mamá rafa Jajajaja Juege Juegue Juegue otro valecito por favor Ahí está mira Se prendió la porra Dale, dale, dale No, no, no va Que anda que dónde pensé que i centers disco Dios mío, discúlpenme. Ya no lo cambiaron. Mira ese. Ah, ya le agarraron, eh. Siento que ya me la... Ay, madre, pero es que todavía no estaba... Estaba listo el 1. Eso, vámonos ya. Vámonos ya. Piqui, toca la... Ah, mijo, toca la fácil ahí. Vámonos. No, se acabó. Se acabó. Te sudó, Miguel. Te sudó, Miguel, eh. Me sudó, estuvo muy reñido el partido. Los últimos 4 minutos estuvimos muy bien, pero... Lástima. Lástima que no les alcanzó. ¿Qué haces en tus tiempos libres, Jesus? Yo estar con mi familia, con mis hijos. ¿Son tus bebés? ¿Son 3 tus bebés? 3. ¿A cuál quieres más? No, 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 no. Dilo. Los 3 por igual. Dilo, güey. No, hijo de la nube, la neta. Sí te decían los... Cuando te dicen las jefas, sí, cierto, güey. Sí, cierto, sí. Sí, no, no. ¿Sí quieres más uno que otro? No, a nadie, güey, no. A nadie. Se reparte por igual, Miguel. Se reparte el corazón en 3. Ya tendrás tus... Ya verás. Cuatro hijos. Yo voy a tener dos nomás. No, cuatro hijos. Yo voy a querer más al primero. Ya quedó grabado, güey. Ya quedó grabado, güey. Ya quedó grabado. Y no, donde más que el segundo, sí. Y si te sale niña y ves que es más cariñosa contigo. Sí. Te te va a caer un calzón. Los calzones están caer. ¿Tú también, Isaac? Sí, estar con los niños, güey, sus actividades, natación, gimnasia. ¿Sí los llevas o como un compa que los contrata niñera? No names, no names. No, aparte... No names. O sea, cuando puedo voy con Ivana porque ve que estoy ahí y nada, y me voltea a ver y ya la hago así. Se emociona. Entonces, sí, sí me gusta ir. ¿Qué disfrutaste más? ¿Oro Panamericanos, Liga de Campeones con Chivas? No, Liga de Campeones con Chivas, sí. ¿Por qué? Pues, digo, el oro lo disfruté mucho porque era un torneo con selección y iba empezando mi carrera, pero la verdad en Chivas no se compara un logro con... Obviamente, si fuera, no sé, en selección o un mundial o tú que ganaste Olimpiados así, pues sí, selección, pero... No, pero Panamericano. Sí, obviamente sí tiene su... Su mérito. Su mérito. Claro, no es lo mismo. Pero sí, el Chivas... No, la Liga, la Liga. La Liga. Fue otro nivel. Sí, fue otro nivel. Es que, ¿sabes qué? Nosotros veníamos pasando por etapas muy malas, como todo el descenso, o sea, que no le ganábamos a nadie. Como a nadie, sí, sí, sí. Entonces, como que fue mal. No, pero estuvo chido porque nos tocaron las malas y las buenas. Sí, nos tocaron como 20 entrenadores para que llegara uno bueno. Y después de hacer todo ese desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, es que es espectacular. Es súper rápido. Buenísimo. Inimaginable es lo que se vive. ¿Tú, Miguel? Sí. O sea, las Olimpiadas, pero... Llegamos el descenso. Sí, pues llegamos. ¿Cierto? Cierto. O sea, regresé y... Vamos a jugar. Hace nueve años, viejo. Sí. O sea, imagínate ahí, ¿cuántos fueron? ¿Como dos años? ¿Año y medio? Llegué en el 15, en el 17, dos años y medio. Sí. Entonces, todavía nosotros como tres más antes, o sea, estábamos... Y ahí todavía estaba el descenso. Sí, estaba el descenso, sí. O sea, nada como ahorita que, ah, pues, multa al que queda en último. La pasamos mal, pero no sabes que estoy... Ahí sí bajaba, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Oye, antes de despedirnos, cuéntanos un chiste. ¡No, no, 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 wey! Uno de gangosita. ¡No, no, no, wey! ¡No, no, wey! No, a ver, déjame fuera de... Cuéntatela, cuéntatela. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acuerdas? Estaba bien, no, estaba bien, no. Estaba escuchando... No, esos chistes que nos cuentas, buenísimo. Ustedes dos son los de los chistes. No, no, cuéntale, uno. No, yo les paso una receta si quieren. Sí tiene, sí tiene. A ver, déjame, me acuerdo de nuevo chido. Hace rato está bien. Dos, tres de esos que te cuentas así de volada, papi, sí. El ponce se ríe de todo lo que tú le digas. Tú cuéntale lo que sea. ¡Agua! Se ríe. El de juego, juego. No, tú no, wey! Están jugando cartas, me dicen, juego, juego. Ah, no, tú no, wey, tú eres muy tramposo. No, me están llamando al gato. Otro. ¿A qué le vas? ¿Al cuato? ¿O al caballo? No, yo me voy al guango. Perdiste, salió el caballo. ¿Tienes que me guango? Al cuaco. Al guaco. Dale, dale, dale. No, yo no tengo. Ah, Connie, por favor, que la gente se pague. No, yo no soy bueno para los chistes. Ya sabemos que no eres bueno, por eso tenemos que contar con uno. No se encuentre, sí. Como los que nos contaban. Malo. Malísimo. A ver, déjame acuerdo. Mientras estoy contando el chiste. A ver, tu carnal sabe un chorro de chiste. Mi carnal. Lo que digo, y antes me sabía un buen y... Se van borrando, hijo. Se van borrando. A mí también ya se van borrando. Nah. El demonio rojo. El demonio rojo. El demonio rojo. Es que le gusta todo. Ese está más chido de decir que las papitas están bien. No, no, es Miguel. Es Miguel. Es su... Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Vale, un sordo, ¿no? Va llegando un sordo, ¿no? Era un sordo, que llega un noxo, se mete y se va al pasillo donde están las papitas, este... Agarra unas papitas y se las guarda. Empieza a voltear para todos lados que no lo vean. Se las mete aquí. Y se va directo a la salida. Y en la salida estaba el seguridad. Y el seguridad le dice que le vaya bien, joven. ¿Cuál es, papi? ¿Tú con él? No, yo no tengo, hijo Con él no nos puedes dejar así, mijo Después de ese ya no se van a reír Pues muchas gracias muchachos que vinieron a... No, ustedes, muchas gracias A platicar Se viene a la revancha, estén atentos Ya la gente sabe que FIFA no sabe jugar Pero al menos le contamos Ahí vamos, mejoramos los últimos 10 minutos Que seguramente la gente ya los conoce Pero vamos a venir por la revancha, ¿no? Cuando quieran, ya saben que esta es su casa Pónganse a practicar, compra No sé, macana, ya compra el Xbox Ahí lo tengo, pero pues Deja que nazca tú ya, adiós Xbox Sí, adiós todo, sí A cambiar pañales No te hagas boluditónmele ¿Ya sabes cambiar pañales? No A pena va a prender A pena Pero en mi casa mando yo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oy, lo! ¡Oy, lo! Ya te quiero ver Saludos a la ciudad Quiero ver Quiero ver No, pues muchas gracias No, gracias Gracias que vieron esto a su casa Y cuando quieran la revancha Con mucho gusto Muchas gracias Aquí les esperamos Ya con mayor presupuesto Porque apenas vamos empezando Como por ustedes No, no, está súper, está súper Está muy bien Gracias a ustedes por sacarnos de De su casita Por eso de estar cuidando Hijos todos los días Está cañón Y cotorrea y recordar viejos tiempos ¿Para qué? Porque el señor y yo Vivíamos juntos en Casa Club Y este Me vas a contar No le tienes nada que contar No le voy a contar No le voy a contar ¿Por qué le vas a chismear? No me voy a contar Estás como mi señora Que todo quiere platicar Tienes razón, Miguel Me la voy a guardar Nomás Para la revancha Me la voy a guardar Veo Ándale Ahí ya sacan los tapetes No, paquen Se van a volver Un saludo a toda la raza Dicen que para terminar bien Tres La más picosa Una móvil Tres Uno, dos, tres Ahí está Yo con ustedes Cuatro Cuatro Órale, pues Nos vamos a necesitar La más Con esta la despedimos A ver Va a estarla bien Sí, va a estarla Hijo de su madre Mañana El de atrás paga El de atrás paga Eso es Como te gusta Yo empiezo A ver, pati Déjate ¿Quién más se anima? ¿Para hacer cinco? ¿Quién se anima? Dicó mi compadre ¿Tú? Pero échenle sabroso Así como el mío Ah, pues sí Ahí está Ahí está, mira Salió el otro valiente ¿Y este que es de la de los Doritos es esa? ¿Quién sabe? ¿Cuál valiente? Es que ya se hambre Aliento de dragón ¿Y ese del Doritos no lo tienes? Bueno El que según El que según pica un buen La papa más picante Ajá Creo que esta fue la que más me picó ¿Te gustó? ¿Ah, te picó? ¿Cuál? Esto Esta está bueno La perrona Está buena, eh Bueno, gente bonita Este fue el segundo episodio De Cascarita Rivals Con nuestros invitados de lujo Chapito Sánchez Y el Cone Brizuela Muchísimas gracias Ánimo Saludos Sigan las redes Old Dory Gaming Anótenle ahí Síganos En redes sociales Saludos Ánimo ¡Gracias!